Aquí estamos pescando calamares Con el kayak Y ahora tenemos el primero Bueno, aquí estamos pescando chipis Y parece que algo viene Estamos a bastante distancia de la costa Mira, hemos pillado bastante bien No sé si vendrán igual dos ¿Qué? ¿No hemos empezado mal, no? Echar la caña y seguido, pipa Sí, sí, contestamos a 48 metros, ¿no? Sí Así que se tarda un rato en recoger ya No, mira, es un nocelo Ven para acá pequeño, ven para acá ¡Opa! Ya tenemos de nuevo Ahora voy Bueno, no está mal, es bastante bonito Junto con tu colega Qué bien, ¿no? No podemos quejar No podemos quejar, ¿no? Aquí tenemos La sonda Y mírala Y mírala Ten cuidado A ver, el seguro, el seguro El seguro Seguro, cuidado No hay prisa No hay prisa No te preocupes Te va a costar un rato, eh, los 50 metros Te va a costar un rato Hay veces que tiras y no puedo Claro, tú tranquila Con tranquilidad Y paciencia Estoy dejando lo grueso derecho en regresado Bueno, no te preocupes Poco a poco Que están bien ricos Merece la pena Si no, yo tampoco puedo pescar Mira, ya tengo yo también otro ¡Hostia! ¡Buh! 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 ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Me cago en 10! ¡Buh! ¡Aupa! ¡Buh! ¡Aupa! ¡Buh! ¿Ya lo tienes ahí? Es bueno, eh ¡Buh! ¡Buh! ¿Dónde está? ¡Buh! ¡Buh! ¡Qué bonito! ¡Buh! ¡Me cago en 10! ¡Qué bichorroco! ¡Buh! 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 ¿Por qué salen con las manchas? No lo sé. Mira, mira, eh. Me está marcando todo el rato, eh. Todo el rato la sonda. ¡Hostia! Hoy vamos a tener buen día, eh. ¡Llevamos tres, ya acabamos de empezar! ¡Hostia! ¡Y cuatro! ¡Esto está al cuarto subiendo! Está subiendo el cuarto, a ver, a ver. El tuyo ha sido bueno, eh. ¿Se acabe con él? ¡Bien grandote, sí señor! No, no. Un chipi contra una leonesa no tiene nada que hacer. Por muy grande que sea, ya lo hemos visto. ¡Ja, ja! Es bueno también este, eh. ¡Epa! ¡Ven para acá! ¡Mira, mira! ¡Naranja este! ¡Qué bueno es! ¡Vamos! ¡Buah! 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 ¡Mamonazo! ¡Que me has dejado el kayak fino! Nooo! ¡Muchos! ¡Bien Ganzena este! ¡Ay no! ¡Pack, duack, duack! ¡Ahora! ¡Bien Анд�! Nos seguimos teniendo abajo, eh! Lo seguimos teniendo abajo, eh. Nos seguimos teniendo abajo. ¡Andy! Está escapado Qué bonito Vaya zapatilla Qué bueno Bueno, pues nada, oye, el cuarto Bueno, pues nada Todavía estoy lanzando la caña Y la jefa ya tiene otro La tía no para No para Bueno, pues oye, poco a poco Mírala No para Sigue viniendo, ¿no? Es que me sigue marcando Es increíble Esos puntitos Es que ya tengo otro Venga Joder, es la virgen Lástima no tener Ningún sitio donde apoyar la cámara Me cago en Mira Ay, se me ha escapado La tienes ahí, eh Bueno, pues Vale Otro bueno, eh Mierda, esto blanco hay que quitarle Vale, ahí le tienes Mira De lo que me estaba Tardando en caer ¿Se ha picado? Sí Nada Me ha vuelto a escapar, eh Sí, sí Andan ahí dos ratos, eh Ahí le tengo Ahora sí Mira, 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 mira Sin recoger siquiera Es increíble Es que no me deja recoger Putas zapatillas estas Me cago en la leche A ver si nos escapa este Madre mía Madre mía Si, si, si Lo sigo Consigo levantar Porque el otro también ha escapado Vamos a hacer hoy aquí Bíceps a tope No ¿Tronando dónde? No ¿Será que no quiero irlo? Ahí viene otro Mierda A ver si lo podemos hablar bajo el agua bueno otro más otro más que tenemos aquí enganchado iba a meter los chipis que tenemos aquí atrás en el balde pero no me dejan, no hay manera no me dejan estamos aquí entre barcos este de aquí enfrente este acaba de llegar ahora mismo mirale, ahí se ve blanco normalillo cago en la leche qué cerdos estáis hoy, no sé qué os pasa chicos estáis más guarros mira, otro más increíble, mira, mira increíble tú mira, mira, mira en su puta madre está bajando joder, otra vez me cago en la puta que se me vuelva a escapar tienen que picar pero ya están ahí abajo junto con todas las rayas de los demás barcos por las ondas que hacen interferencias pero tienen que picar ya bueno, aquí tenemos aquí tenemos otro ahí viene ahí viene eso es bueno joder, cómo están hoy qué contentos hoy, eh mira, aquí tenemos otro ven, chico dale, al balde dale, te choco aquí tenemos otro uno muy grande si te suelta pita o qué voy a echarme voy a echarme a la mano mírale, mírale es un pulpo ya no soy la única que nos pesca ahí tienes un pulpito jaja ya sé que me líe todo me voy a asustar ah, cabrón suelta, suelta, suelta lo varías todo, eh si lo varías todo y uno suelta ahora se me va a echar otro nada, adiós pesado bueno, bueno, tienes que ir sí puedes protagonizar la historia no puedo hablar si no, no lo subo tú estás atento para el gancho mira, que no es muy finos voy a escapar espera, espera no, no, no 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 Gracias por ver el video.